Lo que tenemos es la existencia de un adolescente que ingresa al hospital con algún síntoma de ingesta de algún tipo de sustancia. En esas circunstancias se desarrolló una diligencia determinando que esto era una droga, y al parecer una droga de síntesis. Las drogas de síntesis son drogas de mayor poder que las que regularmente se tienen en este tipo de procedimiento. A partir de eso se dio el encargo de diligencias al OS7 de Carabineros de Chile, quienes desarrollaron diligencias que permitieron determinar que un adolescente había recibido droga por parte de otro y que el consumo de este lo había llevado a tener una suerte de sobredosis. Se efectuaron diligencias para determinar la identidad de estas personas, la vinculación que ellos tenían, y la vinculación que ellos tenían era básicamente la comunidad educativa a la cual pertenecían. Al tener identificada la comunidad educativa, se efectuó inmediatamente por parte de la fiscalía y de este fiscal, un trabajo con la dirección del colegio para evitar nuevas situaciones de algún tipo de intoxicación por droga sintética. Luego de eso, y paralelo a ello, se efectuó trabajo con Carabineros de Chile para determinar la identidad de la persona que había suministrado la droga y la existencia de mayor de otras dosis que estuvieran disponibles, las cuales se identificaron, se incautaron y se ubicó a la persona que la suministró.